Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Lata, tenemos Unboxing, el día de hoy vamos a abrir esta cajita, que como ya lo vieron en el título, se trata justamente de uno de los personajes más famosos de los últimos tiempos, es el buen Mandalorian, es solamente una pieza, es una pieza artística, aún lo están haciendo como de estos que se avientan luego los cascos tipo de Black Series y todo eso de Star Wars, esto está hecho por artesanos que son igual de tetos que uno y entonces se avientan esto, se adelantan y hacen cosas a veces de muy buena calidad, veamos qué tal salió este, nos lo mandaron justamente así nada más con el plástico, con la burbuja también llamada y por adentro sigue protegido también con una especie de espuma, eso sí viene muy bien protegido, con ustedes el casco del Mandaloriano. Terminamos, hasta aquí el unboxing. Bueno, ahí lo tienen, por adentro como se los dije tienen esta espuma para proteger su forma y demás, tiene que ser con mucho cuidado porque está hecho como de resina, ¿no? Entonces lo tengo que hacer con mucho cuidado porque lo podría quebrar, lo podría romper, lo podría doblar, no lo sé. Así es muchachos, miren, está hecho como de resina, inclusive ahí se ve como todavía la pasta, es algo súper sencillo, es simplemente yo diría como para display, o sea para que esté exhibido nada más, porque ni siquiera tiene, deja tu tecnología, no tiene ninguna tecnología, pero tampoco ajustes o protección para que no te duela la cabeza a la hora de ponértelo. Ahorita hacemos el ejercicio de ponérnoslo a ver qué tal se amolda a nuestra cabeza, tiene el color del Vescar, eso sí, visualmente hablando, nada más por aforita, tiene el color del Vescar y justamente esta mica, esta careta, sí, está bastante estético, ¿no? Por lo menos así de bote pronto, como dicen burdamente por ahí, sí delgatazo, es una cabeza estándar, veamos qué tal, veamos si entra en la cabeza de un servidor. ¡Qué hubo, olé! El camino así es. Y se ve chido, ¿no? ¿O no? No se ve cabezón, no se ve así como de la primera armadura de Iron Man. Se ve bien, obviamente lo tienes que complementar con los demás atuendos, con la demás armadura, ya sea que hagas la versión del Vescar o que hagas la primera versión del Mandaloriano, pero es justamente un lookalike bastante, bastante cercano a lo que vimos en la primera y segunda temporada de El Mandalorian, este, bastante chido, como se los digo, solamente para display, tiene como los detallitos a los lados y en la parte de la nuca y lo igual que esta como rayita que va por toda la parte de la cabeza desde la frente hasta atrás, hasta la nuca. Y como les digo, está bastante bien, está chido y no, o sea, sí se siente delicado, no es tan, no es tan, este, pesado, se ve ligero, pero tampoco es como plástico, como plástico de tianguis, ¿no? O sea, inclusive lo voy a pegar y se lo escucha, o sea, es, es, es rígido, pero si le metes un chingazo así bueno, güey, no lo resiste. Digamos que está en una escala media, ni es de plástico así como, como maleable, como, como de máscara, ya sabes, como de tianguis, ni tampoco llega a ser un casco de metal o de un plástico mucho más resistente como los otros que hemos visto. Esto está en un término medio y obedece a las necesidades que uno tiene de, este, de saciar su hambre por ser teto, o para algunos que les guste aplicar el cosplay. Fíjate que no está tan duro, o sea, si, si lo metes, no sientes tan, no sientes tan mal, no está tan justo en la nariz, entonces está, está bien, o sea, no es como que te esté aplastando. Y aquí arriba en la cabeza no tiene ninguna cosa como, como algún grumito, como algún piquito que te moleste, está bastante cómodo. Obviamente a la hora del movimiento sí te baila para todas partes, justamente para eso sirve cuando están los brochecitos, güey, ¿no? Para que no se mueva, este, ya sea para que lo muevas para un lado o para otro, aquí sí, es un relajo, ¿no? Pues este es el casco del mandaloriano, sí, el mandaloriano de Disney Plus, que vamos a tener que esperar mucho tiempo para que llegue la tercera temporada. A mí no se me hace que vaya a llegar este, este diciembre del 2021, vamos a tener que esperarnos hasta el 2022, si bien nos va. Mientras tanto, ¡vamos que aquí espantan! Díganos por favor, ¿qué es lo que opinan acerca de este personaje y acerca de esta nueva pieza de colección? Que forma parte ya de la familia de Combo de la Lata, etcétera, etcétera. Ahí le pondremos con el resto de sus hermanitos. Pásenla chido y nos vemos en el cine. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!